Unión Peruana del Norte presenta Amigos, tengan todos ustedes un buen día. Estas personas son especiales. Han sido elegidas para una tarea vital. Estas personas son parte de un pueblo que busca cada año ganar miles de personas para el reino de Dios. Dios está pendiente de este pueblo. De sus tristezas y de sus alegrías. Esta es la historia de cómo vivió la cuarentena el pueblo adventista del séptimo día en el norte del Perú. 107 días de aislamiento total. Las luchas del Pueblo de la Esperanza. Eran los primeros días de febrero. Un nuevo año. Muy favorable. Se abría ante ellos. Este será nuestro mejor año. Los ánimos estaban a flor de piel. Amor ya concedido en dolor. El entusiasmo crecía diariamente. Hasta que un día. En horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Cambió todo. El 16 de marzo que declara el estado de emergencia a las cero horas se detuvo todo. El COVID-19 o coronavirus ha mandado a todos a su casa. Es el virus de las vías respiratorias pero también del miedo. No existen precedentes en la historia del país en que una medida de gobierno para resguardar a la población de una pandemia haya sido acatada por casi el 100% de la población. Fue increíble. Nos encerramos en nuestras casas y también tuvimos que cerrar nuestros templos. Nos desorientamos. Al principio no sabíamos qué era lo mejor. Recibíamos aquí a siete personas que estudiábamos la palabra de Dios pero nos quedamos completamente aislados yo y mi esposa que hacemos este trabajo. Edson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Brother, bien, bien. Gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Entonces cuando todos estaban ocultos en sus refugios explotó la revolución digital. Estamos todos en las iglesias con los programas pero Edson, yo tengo una duda ¿y ahora la campaña de Semana Santa? Mira. En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Nunca se detiene Predicando Tienes razón Edson La misión nunca se detiene Amén ¿Y cómo oirán sin haber quien la predique? Hay dos principales pretextos que todos tomamos en algún momento para no dar estudios bíblicos El primero No, no sé No estudio la Biblia No, no entiendo No, me trago Me nervioso El principal error es pensar que tú darás el estudio bíblico cuando tú serás la herramienta que Dios use para entregar su mensaje Conversando con el pastor y él me dijo Hermano Haga usted el intento de hacerlo por teléfono Ahora tengo seis familias con las que estamos estudiando por teléfono y en total suman 22 personas con quienes estamos compartiendo la palabra de Dios Todo podía detenerse menos la misión El coronavirus había sacado lo mejor de este pueblo su pasión misionera Inmediatamente lanzamos el plan de los misioneros digitales Solo en una semana llegamos a reclutar 5.000 misioneros digitales para predicar en Semana Santa Entonces yo coloqué una invitación en mi Facebook Grande fue mi sorpresa cuando recibí más de 200 contactos para estudiar la Biblia Mi esposa y yo tenemos ya dos grupos de WhatsApp con estudiantes de la Biblia y actualmente atendemos a 35 personas Gracias a Dios tenemos seis candidatos para el bautismo Aunque el coronavirus quería detener la vida de esta iglesia no pudo con ella y no la de tú Frente al aislamiento total lanzamos el plan Cada Hogar Una Iglesia No creamos una programación unificada desde la unión a los campos porque queríamos que el pastor distrital continúe movilizando sus iglesias y grupos personalmente Cada pastor fue equipado con una cuenta premium de Zoom para este propósito y organizamos una liturgia sugerente en una tarjeta digital Así la iglesia le había vencido incuestionablemente al aislamiento social y así también había nacido la iglesia vía Zoom Pero la conexión con la comunidad fue fortalecida por el plan de visitación online Buenísimo, pastor estoy esperando esto hace tiempo Una atención personal y cercana a la vida y las necesidades de nuestros niños Porque sin relación no hay iglesia Necesitamos seguir cuidándonos los unos a los otros y ¿sabes qué? El teléfono nos ayudó en ese propósito Me han llamado de Lima Que mis hijos están con el coronavirus Me siento mal ¿Qué puedo hacer, hermanita? Vamos a confiar en Dios Aunque la iglesia se había adaptado rápidamente al nuevo entorno Fue el 7Me que terminó por adaptarla por completo al nuevo ambiente digital Dios es tan bueno con su iglesia que nos preparó con anticipación para esta prueba A mí como adorador fiel el 7Me me permite seguir adorando a Dios con mis diezmos y ofrendas con esto aquí Una plataforma simple efectiva y práctica Yo no creía en los medios digitales hasta que conocí el 7Me Pero la crisis económica empeoraba cada día y la cuarentena se extendía una y otra vez César, tú sabes cómo te queremos pero no hay cómo tenerte en la empresa Este es el último mes que trabajarás con nosotros La pandemia nos traía sorpresas cada día Nuestros hermanos estaban perdiendo su trabajo Un día una hermana me dijo Pastor no tengo que llevar a la olla Suficiente razón para que la iglesia lance una agresiva campaña de solidaridad especialmente para los de casa Muchos de nuestros hermanos están atrapados en un terrible dilema Salir por trabajo y contagiarse o morir de hambre Entonces todos los pastores y servidores de los campos e instituciones de la Unión de sus propios recursos proveyeron 125 toneladas de alimento para atender a más de 10.000 familias adventistas Que Dios le bendiga hermana Muchas gracias pastor es justo lo que necesitaba Muchas gracias Bendición Ya me voy hermanita Nos vemos Gracias pastorcito Hasta mañana pastorcito La indiferencia el virus más destructivo de todos simplemente sucumbía frente a la solidaridad Así también nació el plan de los comedores de esperanza Porque el amor al prójimo no solamente se demuestra con frases lindas y decorativas sino con acciones solidarias pensando en aquellas personas que más lo necesitan Muchas gracias Como ven nuestras iglesias se han vuelto a abrir esta vez para dar apoyo a los que más necesitan La industria de alimentos de la iglesia también se unió a esta campaña de solidaridad Juntos saldremos de esta Donamos más de 35.000 kits de nuestros productos a las familias más necesitadas donde el Estado no llegó pero la crisis golpeaba sin piedad a las personas y las instituciones llegando a tocar crudamente a las escuelas y colegios de la iglesia Se cerraron todas nuestras instituciones pero nos levantamos y nos reinventamos rápidamente más de 500 docentes fueron capacitados en competencias digitales y metodologías activas sí la cuarentena nos enseñó a empezar de nuevo la Universidad Peruana Unión había diseñado hace cinco años la plataforma Patmos para llevar hoy las aulas del saber hasta las mismas casas de los alumnos Patmos es un sistema completo de aprendizaje virtual creado por nuestra Universidad Peruana Unión es de fácil acceso y de sencilla utilización se puede acceder desde el celular la tablet la laptop o la pc sin embargo el mortal COVID-19 no daba tregua alguna y el número de infectados y muertos aumentaban cada día el gran número de personas que sucumben al coronavirus está sobrecargando cada uno de los hospitales lo siento mucho señora su esposo quiere despedirse de ustedes hijitos hasta aquí Dios fue mi pastor jamás me abandonó hasta aquí su vara y su callado me infundieron aliento y su no Y así fue como, mientras el mundo se estremecía de miedo por la incertidumbre del mañana, en el pueblo que conoce los tiempos, se comenzaron a escribir con sangre miles de historias de fidelidad y de salvación. Pastor, ya me liquidaron de mi trabajo, pero la fidelidad a Dios es lo correcto, el diezmo es de Dios. Pastor, muchas bendiciones para su familia, Jehová siempre fue nuestro pastor, jamás nos abandona. Aquí está el diezmo de su siervo, Alejandro Quiñones, del mes de marzo, abril y mayo. Hasta sus últimos días, mi esposo ha cumplido fielmente con los diezmos a Dios Todopoderoso. Las aguas de la muerte, sumergido fue Jesús. Aquí está llenada ya mi lección, hermanita Luz. Felicitaciones, amiguita. Hoy vamos a estudiar la lección del bautismo. Ya la llené también esta lección. He decidido bautizarme siguiendo el ejemplo de Jesús. Amén, amén. Hay lágrimas de gratitud y gozo en tu rostro por lo que Jesús ha hecho en tu vida y por causa de tu fe en Cristo como tu Salvador. Y en vista de tu deseo de vivir una vida nueva en Él, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las escenas finales de este mundo, hemos sido llamados para preparar un pueblo para el encuentro con Cristo. Este es el tiempo para demostrar de qué estamos hechos y cuánto amamos a Cristo y la misión que Él nos encomendó. Este es el tiempo donde Dios ha colocado en nuestras manos un teléfono celular, una tablet o una computadora para acabar la predicación del Evangelio con la participación de cada miembro de iglesia. La batalla continúa, debemos luchar, con Cristo al frente podremos triunfar. Hoy debemos demostrar de lo que estamos hechos por Él. Su vida nos dio en la cruz y ahora nos toca hablar de su amor. Hoy comienza la misión. Cuando estamos unidos clamando a Dios, somos fuertes y hay paz. Si oímos su voz nuestros ojos, ya ven la victoria a llegar. Cuando estamos postrados orando al Señor, a sus ángeles manda y nos da protección. Y con fuerza podremos predicar y da al mundo a pregonar que Jesús volviendo está. Mucha gente va en busca de paz y tu voz de esperanza será. Es tiempo de hablar. Nuestros puestos de trabajo en tiempos de pandemia no son los lugares que tenemos que abandonar, sino las cruces donde morimos y cumplimos la misión. Nuestros puestos de trabajo en tiempos de pandemia no son los lugares que tenemos que abandonar. Nuestros puestos de trabajo en tiempos de pandemia no son los lugares que tenemos que abandonar.